¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya nos vimos antier, ayer y hoy nos volvemos a ver. Estoy muy contenta aquí de nuevo con ustedes y pues bueno, hoy les traigo un caso que se ha hecho viral por redes, ya lo saben. Tal vez ya vieron este tema en otros canales porque se hizo muy viral hace unos días, no tiene tanto realmente y aparte es que es en otro idioma, no es en español, no es en inglés. Este caso es en portugués, entonces, bueno, o sea, por eso entiendo que a lo mejor no tenga tanta difusión, por lo menos para los que hablamos español, pero aún así está prometedor, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto. Ya saben que ahí anda Chuck, ahí anda Millie por afuera porque ya ven que le encanta andar chismosa y pues aquí estoy yo. Entonces, bueno, recuerden suscribirse antes de continuar con este video para que sean parte de la familia fantasmita y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, siempre se me olvida esa. Y ya somos un millón en TikTok, entonces estoy muy contenta también por eso. Tenemos que celebrar, ¿ok? Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Entonces, pues adelante, porque siempre hago una intro gigante y luego se vuelve más gigante cuando me estoy quejando de la intro gigante. Así que bueno, adelante, pues ya con este caso. Bueno, fantasmitos, este caso, obviamente, como todos los últimos casos virales que se han dado, se dio en TikTok, ¿ok? Realmente, como les comenté, la persona habla portugués. Entonces, les digo, sus videos son hablados, obviamente, en portugués y todo lo que escriba y todo, pues también en portugués. Así que obviamente tuve que utilizar algunas herramientas para poder traducir lo que estaba diciendo porque a pesar de que se le entiende un poco, se le entiende la idea, realmente es que no entiendo bien y pues para poderles dar un contexto correcto, pues necesitaba saber qué estaba diciendo específicamente. Así que ya lo hice, ya sé de qué estaba hablando y ahora sí les puedo traer el caso completo. Realmente tiene de este tema que les voy a estar hablando cinco videítos. Realmente no es mucho. O sea, el último video lo subió a finales de septiembre. El video no tiene mucho tiempo que esto brinco, pero su primer video respecto a este tema tiene más de 12 millones de visualizaciones. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar bien, pues vemos qué ocurre, ¿ok? No se preocupen que yo les voy a poner ahí la traducción de lo que está escrito, pero de todos modos lo saben. Primero les enseño y luego venimos acá. Así que, adelante. Ok, entonces ya vimos el primer video. De todos modos yo les puse ahí lo que es la traducción exacta de lo que está diciendo que dice, estábamos dormidos con mi novia en la sala. Era cuando, pues, se escuchó, o sea, se despertó porque lo estaban llamando, pero que ellos están solos. Entonces, pues, ya escucharon, se escuchó como una voz. Yo escucho como que él está diciendo amor, amor, así, como que alguien lo está llamando, ¿verdad? Y, pues, no se ve nada. Bueno, entonces, en los comentarios de ese primer video, les digo, es el que, pues, explotó todo su caso, que tuvo 12 millones de visualizaciones, hubo mucha gente que le estuvo poniendo, oye, es que parece la voz de Alexa, a lo mejor es tu Alexa, o sea, chécala. Si no se quedó como con algún tema ahí, pues ya saben, como trabada y que por eso esté hablando, pues, chécala, ¿no? Que de igual manera, pues, qué extraño. Pero bueno, entonces, él, al siguiente video, habla sobre esa parte, porque está diciendo, miren, realmente es que no sé qué pasó, no sé qué se escucha, o sea, nada más estábamos de que mi novia y yo, y dice, yo no tengo Alexa, yo no tengo ningún aparato de ese estilo, entonces, definitivamente, eso no fue, o sea, no pudo haber sido. Y luego comenta que, de hecho, pues, como que acababan de llegar a casa de nuevo, porque él estuvo en el hospital, hasta muestra su pulsera, de que estuvo internado en el hospital, porque estaba enfermo y demás, entonces, pues, que, o sea, que tiene que investigar, pues, qué es eso, pero que le llamó la atención que mucha gente le decía, oye, es que parece que es la voz de Alexa, cuando él, pues, no tiene una Alexa. Pero, mientras estaba explicando esto, ocurrió lo siguiente, así que, vamos a ver, mira. Ahí en aquel lugar, y... 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 No hace sentido Ok, entonces como vieron Tuvo un final inesperado al parecer Ese ruido que se escucha O se es que le están abriendo la puerta Y pues él sigue muy muy asustado Ok, este es El segundo video que sube Respecto al tema Hace otro más Que es una actualización Y él dice, no, pues saben qué Una disculpa, porque pasó más o menos Una semana entre video y otro Entonces dice, saben qué, pues discúlpeme La verdad es que pues me tengo Que recuperar porque pues yo estoy enfermo O sea, bueno, estaba enfermo, pero ya me siento mucho mejor Ya estoy tomándome medicina Y pues ahora sí les traigo Pues lo que es Y dice, ok Pues yo he estado leyendo Todos los comentarios que me han puesto Muchas personas ya Me han recomendado como tipo hacer un ritual O varios rituales Pues o sea, como que le recomendaron hacer varias cosas Y entonces dice que lo va a hacer Pero que se puso a investigar Como qué puede ser Lo que está pasando en su casa Y pues que bueno, obviamente buscando en páginas de internet Pues le dijo, o sea, bueno Llegó al resultado De que puede ser que es un poltergeist Y que pues ya O sea, y que va a ser varias cosas De las que le recomendaron Para ver Pues si funciona ¿Verdad? Bueno, les digo Pasó una semana entre el último video Y este Y también dijo que Las cosas estaban como tranquilas O sea Que no estaba ocurriendo tan tan seguido Pero pues nos brincamos Justamente unos Pues sí, como una semana después Sobre su cuarto video Recuerden Este es un caso de cinco videos Tal cual, nada más Y dice De nuevo me desperté Porque alguien me llama O sea, es lo que dice ahí Pero estoy solo Así que Adelante vamos a ver el video ¿Sí? ¿Qué te ha acontecido? ¿Qué te ha acontecido? Ok, entonces Básicamente Eso es todo lo que sigue Y en el título De este video Simplemente pone Aconteció de nuevo Pero Pues ya tiene unos hashtags Ahí pone Skinwalker Que me llama la atención Porque bueno Puede ser Sinceramente Ya yo he tocado Otros casos Donde dicen que es un skinwalker Porque se supone Que los skinwalkers Que son como La versión de Estados Unidos O de otros países A Lo que nosotros le llamamos Nahuales O sea Brujos que se convierten En animales Pero tienen Un aspecto extraño Entonces Los skinwalkers Se supone que tienen Esa habilidad Como de Una de dos O imitar Tu propia voz O sea Luego se escuchan Las mismas personas Como que alguien más Habla con su voz Pero se supone que es un skinwalker O Otra Es que pueda imitar Voces como De personas alrededor Tuyas Es decir que El skinwalker O sea Si esto fue un skinwalker Podría estar Haciendo la voz Como de su novia Pero pues no es su novia O sea Su novia no está Entonces Por eso Etiqueta A lo que es Skinwalker O sea Entonces O no sé Si mi traductor Me dijo que era Poltergeist Y realmente estaba diciendo Skinwalker Pero bueno Una u otra Va dentro del contexto ¿No? Y ya pone así como Fantasmas Horror talk Y demás Es decir Lo que nos comentaba A View En otros videos En otras colaboraciones Ya que están tratando De ubicar su video En las redes sociales Pues es obviamente Para que haya Un poco más De exposición Y bueno Mucho tiempo después O sea Bastante tiempo después Tenemos lo que es El último video Que se ha subido Esto dice que Pasó como el domingo A lo que entiendo Vuelve a etiquetar A Skinwalker O sea Bueno Vuelvo a poner Hashtag Skinwalker Horror Blablabla Y aquí pone Mi novia Y yo Pues nos despertamos Son las 2 de la mañana Y estábamos solos Y este es el último video Así que Vamos a ver ¿Qué está acontecendo Chitmolco? Es un violón Y caral Y pues bueno Esto es todo Lo que hay hasta ahorita En el caso Yo vi los comentarios Y ahí dentro De los comentarios Se llama Giovanni Giovanni Lima Él contesta Para toda la gente Que le está preguntando Oye ¿Por qué dejaste pasar Tanto tiempo Entre el último video Y este que subiste Y él simplemente dice Para todos los que están Preguntando por mí ¿Por qué pasó tanto tiempo? Pues tengo problemas En mi vida personal Y eso es todo Y les digo Esto es lo último Él dijo En los videos Que él está explicando Hablando Que hay mucha gente Que no le cree Entonces que él Iba a estar documentando Todo Lo que le pasara Y que lo iba a poner Para que esa gente Que no le creía Pues creyera Entonces pues bueno Si tienen problemas personales Pues a lo mejor Anda de ánimos O ya saben Pero bueno Ya saben Esto es de internet Puede ser una RG Que es una RG Pues una historia Que se inventa Para entretener O no sé ¿Ustedes qué opinan? Este sinceramente Les digo Si está aterrador De repente Siga como un miedito La voz que se escucha Pero bueno De todos modos Me encantaría Leer sus opiniones ¿Ustedes creen Que sí sea una Alexa Que tenga por ahí Que diga que no? ¿Ustedes qué opinan? Estoy leyendo sus comentarios Espero que les haya gustado Mucho este video Les mando muchos besos Y recuerden que Nos vemos pues muy seguido Porque aquí estoy subiendo Como 5, 6 videos 7 a la semana Así que Les mando muchos besitos Bye ¡Suscríbete al canal!